Donde la vida me ponga, echándole ganas por mi familia Yo soñaba con llegar a la frontera, vendí todo con tal de sobrevivir Y cruzar con mi familia carreteras, pero Dios me devolvió y estoy aquí Ahora ya no saben, soy el deportado, cicatriz del pasaporte que viví Con orgullo estoy de vuelta en mi tierrita, pa' volverme millonario y ser feliz Si, soy latinoamericano, me llaman el deportado Porque crucé la frontera, pero no pude seguir Si, me dicen el deportado, soy latino, soy bocado Soy guerrero, está en las venas, el miedo no existe en mí Y sigo echándole ganas como el primer día Si tengo que empezar de cero es por mi familia Ahora con la ayuda de Dios y de la virgencita Me voy a volver millonario, pero en mi tierrita Si, soy latinoamericano, me llaman el deportado Porque crucé la frontera, pero no pude seguir Si, me dicen el deportado, soy latino, soy bocado Soy guerrero, está en las venas, el miedo no existe en mí Ay, 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 duro, ala, lover Si, soy latinoamericano, me llaman el deportado Porque crucé la frontera, pero no pude seguir Si, me dicen el deportado, soy latino, soy bocado Soy guerrero, está en las venas, el miedo no existe en mí Y sigo echándole ganas como el primer día Si tengo que empezar de cero es por mi familia Ahora con la ayuda de Dios y de la virgencita Me voy a volver millonario, pero en mi tierrita Si, soy latinoamericano, me llaman el deportado Porque crucé la frontera, pero no pude seguir Si, me dicen el deportado, soy latino, soy bocado Soy guerrero, está en las venas, el miedo no existe en mí